Música Ya se reventó el colombio donde no se confiaba Desde el día que abran los gustos a la joven que llama Bienvenido al palio navio donde está su cosa de nube Como poniéndose en el vestido arreglándose en un peinavio Las hijas del palio navio que por donde churumé Música El que está enamorado hoy no tiene que gastar Que le echó un palio de diálogo como perro del hogar Bienvenido al palio navio donde está su cosa de nube Como poniéndose en el vestido arreglándose en un peinavio Las hijas del palio navio que por donde churumé Música El que quiera hacerme amigo tres cosas de tener Buenas sillas, buen caballo, buenas fieras, buen actor Bienvenido al palio navio donde está su cosa de nube Como poniéndose en el vestido arreglándose en un peinavio Las hijas del palio navio que por donde churumé Música 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 Música